¿Se imagina poder tener un estanque para criar peces y cultivar lechugas al mismo tiempo? Con la acuaponia esto es posible. La acuaponia es un sistema de producción integral que utiliza dos fases, una fase acuática y la producción de plantas para consumo humano. Este sistema funciona a partir de la recirculación del agua desde el estanque, la cual sube con ayuda de una bomba, de forma que el riego de las plantas es constante, además de que permite aprovechar los desechos de los peces. No hay necesidad de ponerles nutrientes a tus plantas como fertilizantes químicos y los nutrientes son prácticamente todos los desechos de los peces. Los desechos de esos peces se transforman por unos procesos microbianos en nutrientes que la planta absorbe y eso lo hace 100% orgánico porque lo único que hacemos es alimentar a los peces. Una de las ventajas de esta técnica es el aprovechamiento de espacios, ya que el sistema hortícola puede instalarse alrededor o sobre el estanque, en el cual es posible criar cualquier especie de agua dulce. Aquí lo que tenemos es carpas, también algunos ajolotes y que principalmente les hemos puesto incluso acochiles. Y un producto vegetal que pueden ser lechugas, jitomates, chiles. La instalación puede ser tan rústica como una pecera o un cajón de madera con tubos de PVC, hasta sistemas más sofisticados y automatizados. En cualquier caso, la producción es constante. Podemos tener en un mismo sistema de producción plantas recién sembradas y plantas que ya estén a punto de consumirse. Las mojarras tienen un ciclo de crecimiento menor, que no pasa del medio año. Y en un cajón de este tamaño, que son aproximadamente 500 litros, podemos tener 400 o 500 mojarras cada medio año. Para México al Día, Liliana Sotel. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 contempla obras por 7.7 billones de pesos.